Jesús iba enseñando por las ciudades y pueblos mientras se dirigía a Jerusalén una persona le preguntó señor es verdad que son pocos los que se salvan él le respondió traten de entrar por la puerta estrecha porque les aseguro que muchos querrán entrar y no lo conseguirán en cuanto el dueño de casa se levante y cierre la puerta ustedes desde afuera se pondrán a golpear la puerta diciendo señor ábrenos y él le responderá no sé de dónde son ustedes entonces comenzarán a decir hemos comido y bebido contigo y tú enseñaste nuestras plazas pero él les dirá no sé de dónde son ustedes apártense de mí todos los que hacen el mal allí habrá llanto y rechinar de dientes cuando vean a abraham a isaac a jajón y a todos los profetas en el reino de dios y ustedes sean arrojados afuera y vendrán mucho de oriente de occidente del norte del sur a ocupar su lugar en el banquete del reino de dios hay algunos que son los últimos y serán los primeros y hay otros que son los primeros y serán los últimos esta es palabra del señor gloria a ti señor jesús traten de entrar por la puerta estrecha el camino a la santidad que se trata de esto entra por la puerta estrecha en la santa madre francisca rubato nos enseña exactamente esto en primer lugar que la santidad en nuestra vocación en la vocación de todos no es privilegio de unos pocos y bien ella se hizo santa de forma muy sencilla él para ser santo no hay que hacer cosas raras y ella cumplió con el evangelio desde ya pequeña en corta edad curtida de repente por el sufrimiento por la pérdida de casi toda la familia se dedicó a los pobres a los enfermos y también cuando viajó y llegó acá al uruguay su primera misión fue justamente con los pobres y los enfermos los más necesitados tanto es que sus palabras dicen cuando se acercaba la muerte que mi cuerpo sea enterrado con mis queridos pobres en segundo lugar la santa francisca nos enseña que la santidad es un desafío ustedes se imaginan la primera santa en uruguay en el uruguay laico y laicista un uruguay que no aguantaba y tal vez hoy también sigue siendo así la presencia de dios escuchar hablar de dios y ella que hizo en su sencillez predicaba a dios se enseñaba a todo el mundo el reino de los cielos que la felicidad verdadera pasa por jesús muerto y resucitado y lo hizo de forma sencilla nadie le pudo decir nada no fue una persona que tenía como para debatir con los grandes de la cultura de la época pero dejó su hecha dejó su marca un gran desafío un gran desafío para la cultura de hoy y diría un gran desafío también por para la iglesia para todos nosotros porque porque hoy se habla mucho de valores que son cristianos pero nos olvidamos de hablar y enseñar y dar testimonio de jesús de la persona de jesús muerto y resucitado la primera santa de uruguay aunque ella era oriunda de italia verdad pero primera santa uruguaya nos enseña que no hay que tenerle miedo y hay que tener la valentía de proclamar a jesús muerto y resucitado de esto se trata el reto viene por consiguiente los valores la respeto de la vida la solidaridad todos los valores que son valores humanos humanos y también cristianos a partir de la presencia del señor y finalmente la santa madre francisca nos enseña que la santidad en misión en misión que lo que damos testimonio nosotros como cristianos justamente la felicidad de ser hijo de dios de ser santos me gusta pensar que la santa madre francisca francisca haya se haya contagiado en época de pandemia ya sabemos todo lo que quiere decir de la santidad de otra gran figura de la época que fue san juan bosco ella iba dando catequesis en sus oratorios y de ahí aprendió también la atención y la cercanía sobre todo con los más jóvenes entonces la santa madre francisca nos enseña que hay que misionar ella enseguida disponible viajó siete veces se cruzó el océano para llegar acá al uruguay después acá no se quedó sino que fundó también en argentina también en brasil y hoy están también en el áfrica entonces en definitiva entra por la puerta estrecha ese camino a la santidad gracias a santa madre francisca que nos enseña este camino ah 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 Gracias.